¡Hola! ¿Qué pasa? Aquí Omar233 en un gameplay de Black Ops 2 Bueno, este gameplay es de... ...al amigo Audi 2 de... ...juego armas en el mapa este de... ...ahora mismo no me acuerdo el nombre Bueno, obviamente... No me acuerdo si lo gané o lo corrigin Pero estuvo bastante divertido No juego con el mando táctico, así que me ha hecho con círculos Y la verdad que... ...que me cuesta mucho acostumbrarme después Pero ahora más o menos me estoy acostumbrando de vez en cuando A apretar círculo y agacharme Ya ves, un saludo a... ...a unos amigos que me pidieron que los saludase A... A... A Pato el Violi A... ...Hugo Casla un saludo también Que me prestó el juego la verdad, muy buena gente Y también un saludo como no a todos mis suscriptores Que el día de hoy ya tengo 70 suscriptores Ahí, bueno... Pensé que ya me iba a matar Me saco el salinario Y me agacho y lo mato a Aui Pero... ...la rachita no puede seguir mucho tiempo más Así que vamos O sea... A ver... Las ligeras son las que más me cuestan La verdad... Bueno... Me tardan bastante tiempo en... Disparar... A menos que... Te cruce una Wii por ahí Jejeje... Y bueno... Me estoy sacando ahora... La lista en... Diamante Digo no, no... Que el DSR esa lo tengo Pero como es... Juego de armas... Bueno... Me escopé eso en el juego Como es... Juego de armas no... Todavía no... No lo tengo puesto Pero... Pero... Lo tengo Estaría bueno que el juego de armas Por el que tengas las... Las... Que tengas un juego de armas Los camuflajes puestos del arma Por ejemplo El último camuflaje DSR la verdad que esa mira me parece una mierda No la había visto esa cosa Bueno... no sé... Pum... Mi que ciego... También... Ahora voy a estar jugando bastante a Capital Warfare En... En el canal... En el usuario este... Omar333 YDAT Así que... Cuando me conecto les mando invitación Si aceptan y se unen... Jugamos... Ahí... Me cago en el Hill Market Pero a mí ya no les pone... A ver... Le dice Stuck tremendo... Y bueno... Como el último a la 130 Me parece que voy a cuchizar un par... Crea... A ver... A ver... Típico Garca... Qué cojones... Y Agui me dice... Bueno Omar... Es calos en sigue... Es comprensible... Así que bueno... Espero que les haya gustado... Like... Suscribanse al canal... Y adiós...